Buenas noches del fútbol, yo soy Jenny Iglesias y el día de hoy les traigo una receta nueva para que vean bien a gusto el fútbol. Esta receta es papas locas. Para poder empezar la receta tengo que mencionar los ingredientes. Estas son las papas. Ingrediente principal, las mías tienen un toque con limón, cacahuate estaponés, chamoy, salsa, búfalo. Y el ingrediente secreto de Jenny Iglesias, gomi picapín. Y también pueden agregar chile en polvo. Iniciamos la preparación y lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras papas. Las mías tienen un toque ya de limón para que sepan más deliciosos. Colocarlas en un platito. Después tomamos los cacahuates japoneses. Después de los cacahuates vamos a poner la salsa búfalo. Asegúrate de que todas las papas estén mojaditas. El cuarto paso que tenemos que hacer es colocar el chamoy. Esto es a tu gusto, puedes ponerle mucho o poquito. Y el ingrediente secreto de Jenny es la gomi picapilla. Vamos a colocárselos. Y por último vamos a agregar el chile en polvo. Ay, se me hace como que no está saliendo. Y bueno, pues como pueden ver ya está lista nuestra receta. Papas locas. Chicos, ¿quieren probar? ¡Sí! ¡Ay, pues vénganse! ¡Vénganse todos! ¡Vengan! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Qué chiflados! Amigos de las noches de fútbol, yo soy Jenny Iglesias y esta fue una receta más para ustedes. ¡Ay, qué rico! Amigos de las noches de fútbol.